Buenos días, acá me comprometí con mi tía, un pequeño presente, espero que sea de su agrado. Le dije con sus manos acá, con Alberto, mi tía, con mis primas. Gracias, gracias, agradezco a Dios, a todos. Acá, mi sobrino y yo, agradezco por lo que me está aprendiendo esto, que me ha comprometido mucho. Y también agradezco a mamacurto, que acá está todo presente, mis sobrinos, familia, millones, a llegar. Y también, por mi hija, por todo, familias, mi prima, por todo, acá mi hermano Isaac, que está llegando, por todo. Gracias, nada más. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 se acerquen adelante a ver ven si ya después ven bien ven ustedes conmigo ya pueden decir padre padre bien buenos días como todos los que están atrás acérquense por favor todos acercarse si no no hay vista después de la vuelta no están atrás todos en la cañada acérquense todos los que están atrás adelante antes de empezar el canto número uno todos cantemos todos cantemos participemos como una gran familia señor hoy venimos a ti escucha el grito de tu pueblo oye su voz como una gran familia señor hoy venimos a ti escucha el grito de tu pueblo oye su voz todos danos tu pan y tu palabra guardanos siempre en el amor danos tu pan y tu palabra guardanos siempre en el amor poco tenemos poco tenemos para ofrecer sufrimiento y dolor mucho tenemos que pedir mucho señor poco tenemos para ofrecer sufrimiento y dolor mucho tenemos que pedir mucho señor todos danos tu pan y tu palabra guardanos siempre en el amor todos danos tu pan y tu palabra guardanos siempre en el amor todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén el señor esté con ustedes a ver si si he captado bien el nombre evacudemos verdad así es evacudemos en quechua ahí si ya me me atoro en quechua porque me gusta en quechua quise aprender pero no tuve la oportunidad de aprender un idioma muy precioso en quechua algunas palabras más o menos me has dicho a ver si a ver tú aquí el profesor ven aquí ña despacio ñagu despacio ñicuy ñicuy ñirico ñirico ñicuy ñirico más o menos ñicuy ñirico ñay entonces voy a hablar en francés voy a aprender más rápido no no piensen que yo desprecio el quechua yo soy de origen quechua mis padres son quechua hablantes yo no viví en el campo viví más en la ciudad y no aprendí el quechua pero he querido aprenderlo solamente no he tenido quizás un poco de voluntad me faltó y también el tiempo que necesitaba pero bueno ñicuy ñirico así está bien ya me está saliendo más rápido ñicuy ñirico es evacuemos así de evacuar de evacuar de salir así algo así ¿no? de alguien que sale ¿no? algo así es explícame pues de eso Roberto algo como es ¿cómo es? ñicuy ¿qué es eso? algo alguien que va evacuando ¿no? va a salir ¿cómo es? está resucitando bien vamos a ver la diferencia porque ustedes también tienen una fiesta que tiene que ver mucho como es la Asunción ¿no? o Ascensión es aquí la fiesta Asunción Ascensión ¿no? Asunción Asunción ¿no? Asunción es de la ¿quién es el Asunción? de arriba el celeste es Jesús ¿no? ¿o quién es? ¿ah? Asunción pero el el que está aquí es de vestido de azul ¿no? exacto celeste o el caballito ¿no es esa imagen? no, el de celeste ok, la de esta columna no, el de celeste el centro es Asunción o Ascensión Asunción ¿es varón o es mujer? varón Ascensión Ascensión Asunción no es Ascensión Asunción Alberto Medrano Laura ¿sí? ¿está bien? y su esposa Yolanda Monago justa y vamos entonces antes de empezar todos con humildad reconocemos vamos a reconocer que somos pecadores y pedimos al Señor que nos perdone Dios siempre perdona solo quiere de nosotros nuestro arrepentimiento sincero pidamos perdón al Señor vamos a pedir perdón con el canto número dos canto dos tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho tú que siempre nos perdonas Señor ten piedad a todos tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho tú que siempre nos escuchas Cristo ten piedad tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho tú que siempre nos ayudas Señor ten piedad Dios quien es bueno rico en misericordia nos perdone y nos lleve a la vida eterna Amén Glorifiquemos a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo en este día de fiesta número tres cantamos Gloria 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 al Señor Gloria en el cielo Gloria en la tierra te alabamos Señor te bendecimos te adoramos oh Padre Dios y Rey celestial todos Gloria 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 al Señor Gloria en el cielo Gloria en la tierra eres Cordero de Dios Hijo del Padre tú nos perdonas y salvas nos ofreces tu amor todos Gloria 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 Señor gloria en los cielos gloria en la tierra tú solo Santo y Señor tu Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios los dos gloria 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 Señor gloria en el cielo gloria en la tierra oremos oh Dios que en este día vencida la muerte nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tú Hijo Jesús nuestro Señor y Salvador concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor que renovados por tu Espíritu resucitemos a la luz de la vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina en unidad de Espíritu Santo y es Dios por los cielos de los siglos Amén tome en asiento un momento de los apóstoles este libro viene después de los evangelios después de que Jesús resucitó subió a los cielos envió a sus apóstoles a que vayan por todo el mundo enseñándoles todo lo que Él les ha enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Pedro que es el diríamos así el jefe del grupo empieza esta tarea junto con los demás apóstoles ¿cuál es la primera predicación de Pedro? escuchemos bien qué es lo que dice Pedro a los judíos quienes han matado a Jesús escuchen bien en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo ustedes bien saben lo que sucede en el país de los judíos comenzando en Galilea después que Juan pedido el bautismo va a ser un resumen de que vino Jesús y se presentó a los 30 años públicamente ya comenzando en Galilea después que Juan pedido el bautismo me refiero a Jesús de Nazaret un gero por Dios por la fuerza del Espíritu Santo que pasó haciendo el bien y curando a los ofrendidos por el diablo porque Dios estaba con él nosotros somos testigos de lo que había de lo que hizo el Judea y el Jerusalén lo mataron colgándolo en un padero pero Dios lo resucitó al tercer día y lo hizo ver no a todos no a todo el pueblo sino a los testigos que él había designado a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección nos encargó predicar al pueblo dando sobre el testimonio de que Dios lo ha nombrado pues debimos y muertos el testimonio de los profetas es unánime que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados palabra de Dios todos le anamamos Señor palabra de Dios repitan todos nuestra siguiente oración ten gracias al Señor porque es bueno todos porque es eterna su misericordia y la casa de Israel eterna es su misericordia todos ten gracias al Señor porque es bueno la derecha del Señor es poderosa la derecha del Señor es exensa no he de morir ni leen para contar las azayas del Señor todos den gracias al Señor porque es bueno la piedra que les echaron los arquitectos es ahora la piedra angular es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente todos den gracias al Señor porque es bueno número cuatro de las hojitas cantamos todos cantemos aleluya 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 por ella todo creó nuestro Padre Dios amor con sus manos nos creó honor y gloria nos dio para amar en libertad vivir con la Trinidad todos aleluya 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 se ponen de pie el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan gloria a ti Señor todos gloria a ti Señor presten atención que pasó después del Viernes Santo que pasó lo pusieron en el sepulcro y ahí terminó todo escuchemos que sucedió Juan capítulo 20 el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando aún estaba oscuro que diera que día era que día que día ha escuchado todos pensando lo más en su pachamanca que dice el primer día de la semana que día primer día de la semana repita no más que dice el Evangelio primer día de la semana que dice repita no más primer no me digan otras cosas después ya vamos a ver por qué se llama domingo tampoco es lunes por qué primer día de la semana para nosotros católicos y bien católicos tenemos que saber que es el domingo el día de guardar por qué vamos a ver después el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando aún estaba oscuro por eso la costumbre que se tiene en otros pueblos celebrar la misa de resurrección algunos lo hacen a las 4 pero la mayoría hace a las 5 muy temprano cuando todavía aún estaba oscuro y vio María la piedra quitada del sepulcro quien movió esa piedra para mover necesitaban 20 personas sólo a María no podía mover esa piedra que tapaba el sepulcro ni 10 personas mínimo 20 personas para mover esa piedra echó a correr y fue donde estaba Simón, Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto y ya piensa que alguien ha venido a robar el cuerpo del Señor claro de forma más suavecita se han llevado el cuerpo yo diría de forma más directa se lo han robado han venido los de Cajamarquilla y se han robado el cuerpo del Señor no bueno no dice Cajamarquilla por si acaso pero para que no se duerman nada más se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto salieron Pedro y el otro discípulo y fueron rápidamente al sepulcro los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo pero no entró llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro vio las vendas en el suelo y el sudario con que habían cubierto la cabeza no por el suelo con las vendas sino enrollado en un sitio aparte ¿cómo estaba el sudario? enrollado en un sitio aparte escuchen bien a lo que está diciendo el Evangelio ahí entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos palabra del Señor palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por todos gloria a ti Señor Jesús palabra del Señor gloria a ti Señor otra vez palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ahora si pueden sentarse ya no quieren bailar tú a ver no es ahora no es ahora que sienta por si acaso antiguamente no aquí no sé dónde yo lo he visto en otros pueblos había los famosos les llamaban los en un pueblo donde estaba les digo dónde que se llamaban los cucuruchos tenían su todos no se sabía quién era estaban con su como un cartucho tapado el rostro y tenían un punzón aquel el Viernes Santo que es un poco larga la liturgia aquel que se dormía pum le hincaba le hincaba no te dejaban así uno tenía que estar con los ojos abiertos ahí estaba mirando quién se adormía pum le hincaba de frente una vez estaba una madrecita ahí sentadita y la madrecita se quedó medio dormida el cucurucho lo mira no sabía si hincarle o no hincarle la madrecita no le puedo tocar la madrecita pero bueno eso ya en algunos pueblos ya se ha perdido el Señor entonces ñicuy ñiricuy Señor evacuemos ¿por qué esta fiesta de la resurrección? ¿por qué es la más importante de todas las fiestas que hay en el año? si Jesús dice San Pablo no hubiera resucitado si no hubiera resucitado seríamos seríamos las personas más infelices de este mundo de nada valdría ¿no? que esta señora respete a su esposo pegarle o no pegarle sería lo mismo si no hay resurrección pégale no le pegues insultale no le insultes roba miente lo que sea no pasa nada porque no hay resurrección eso sería nuestra vida viviríamos como los animalitos no tendría nada no tendríamos ninguna fiesta tampoco religiosa no habría nada viviríamos solo como simples animalitos pero Pablo dice no Jesús murió y resucitó de la misma manera también así como Jesús murió y resucitó también los otros que moriremos y también resucitaremos es decir que la muerte no es el final con la muerte no se acaba la vida por eso se saluda escuchen bien y aquí no veo que se saluda mucho feliz Pascua de resurrección ¿por qué nombre Pascua? así como Dicui Dicui tiene su significado la palabra Pascua también tiene su significado es una palabra hebrea que en español significa Pascua significa tránsito paso me explico ¿por qué decimos feliz Pascua de resurrección? porque Jesús pasó de la muerte a la vida eso es Pascua de la muerte a la vida por eso te digo feliz Pascua de resurrección tú también estás llamado a pasar de la muerte a la vida y cuando pasas tú de la muerte una persona cuando uno está muerto uno está muerto cuando miente roba cuando es un corrupto es un cuello blanco es un es un un lugar es está muerto cuando estás vivo cuando estás vivo cuando amas cuando perdonas cuando ayudas a los demás cuando haces el bien como dice aquí el libro de los hechos cuando Pedro presenta a Jesús y resume la vida de Jesús ¿cómo la resume? Jesús de Nazaret ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo que pasó haciendo el bien a ver todos repitan Jesús pasó haciendo el bien todos a ver Jesús pasó eso es estar vivo muerto es al que el que obra manda por eso esta fiesta no es para muertos es para vivos pero que quieren vivir por supuesto pero que vivan que salgan de esta fiesta de la fiesta de la resurrección con el compromiso unos ya sé que aquí yo los miro aquí aquí hay varios que no están casados aquí igual tienes que pasar de la muerte a la vida el ser conviviente el ser conviviente es estar muerto el casarse es estar vivo ¿cuántos muertos hay aquí? cadáveres andantes que huelen no formó a ver voy a oír aquí la formó lo voy a decir la muerte la muerte la muerte el pasco de la resurrección es pasar de la muerte a la vida ese es el es el pasco pasar eres una mentirosa eres una mentirosa es una mentirosa pasa de la mentira a la verdad eso es pasco deja de mentir ahora dice la verdad siempre tu señora eres una chismosa pasas del chisme a la sinceridad a la verdad feliz pasco feliz pasco a ti que te gusta emborrachar sabes compartir con tus hermanos no te emborrachas feliz pasco de resurrección porque no estás aquí para emborracharme pasco es pasar de la muerte a la vida si queremos de las tinieblas a la luz Jesús por eso vivió toda su vida una pascua permanente dice Pedro pasó siempre el bien siempre se hizo el bien hasta en la cruz pasó haciendo el bien nunca se vencó de nadie ni le insultó a nadie podía haber insultado a Herodes a Pilate le hubiera insultado le hubiera dicho todas sus verdades siempre se quedó en silencio pasó haciendo el bien hasta en la cruz pero a ti que te dicen algo ¿no? a ti que te dice algo entonces tu esposo o tu esposo tu esposo ¿lo quieres o no? ¿seguro? te demuestro que no lo quieres a ver yo siempre tengo un examen para demostrar que no se quiere pero no le voy a tomar a ver el examen ¿verdad? siempre pierden la mayoría pierden y ahí me demuestran que no se quiere o al menos no se quiere bien este señor le golpeaba mucho a su esposa divisa pero ahora ya se respeta se quieren se ayudan viven mejor ¿qué dice Pascua? se resuelvió pasó de la violencia a la paz a la armonía al bien eso es Pascua y yo me pregunto ¿tú para qué celebras la Pascua? ¿para qué celebras la Pascua? andas insultando a tus vecinos andas siempre hablando mal de los demás ¿cómo te voy a decir feliz Pascua si sigues hablando mal de tus hermanos? pasó haciendo invierno eso es celebrar la Pascua de la Resurrección por eso alguien que ha muerto como Jesús alguien que ha su toda su vida que esté dedicado a ser el bien no puede quedarse en ese punto el bien no se puede enterrar el bien es eterno el bien siempre permanece como el amor el amor nunca muere a mí me dio mucha pena espero que no les pase a ustedes una pareja que conocí dos hijos diez años de casados la señora me dice padre yo ya no lo amo a mi esposo si estoy con él es solo por mis dos hijos nada más el amor nunca muere cuando hay amor de verdad entonces ¿por qué te casaste? por la plata porque tenía sus ojos verdes o porque tenía la guilletera gorda o porque tenía cuatro casas el amor nunca muere por eso Jesús que amó no podía quedar en el sepulcro murió si murió pero pasó de la muerte a la vida porque la vida es más fuerte que la muerte el amor es más fuerte que el odio Jesús no terminó en la cruz odiando sino dos cosas amando y perdonando por eso pasó haciendo el bien ¿ustedes saben qué significa la cruz? que no les gusta a los protestantes a la secta no les gusta la cruz ¿saben qué significa la cruz? eso es malvisión padre eso es castigo sí, era castigo es maldición era maldición era para los criminales para los esclavos que se escapaban de sus amos los mataban en la cruz pero Jesús lo que era maldición lo convierte en bendición miren cómo cambió todo ¿qué significa la cruz? cuando viene Jesús y le cambia todo la parte vertical es el amor a Dios y si tomas a Dios perdona a tu hermano la parte horizontal es el perdón por eso la cruz amamos nosotros a la cruz la queremos le hacemos hasta fiesta en mayo a la cruz de mayo ¿por qué significa la cruz? a ver todos ¿qué significa? amor y perdón a ver todos ¿cómo se llama? ¿qué significa la cruz? amor esa es la cruz por eso yo no reniego de la cruz allí murió Jesús y nos amó amar y perdonar no hay más no hay tarea eso es pasar haciendo el pie por eso Jesús resucita no puede quedarse en el sepulcro pero hay gente que ya son aquí veo algunos que son cadáveres andantes huelen a fomor ¿por qué? solamente están en esta misa solo porque bueno porque voy a comer voy a bailar y voy a tomar y después ya me largo de acá y no pasó nada no cambió tu vida sigues igual y digo ¿para qué vienes? porque tú bailas bonito y has alabado al Señor está bien bailen bonito está muy bonito bailen bien porque tú bailes y es presión de tu amor al Señor es como cuando vienen para la misa del difundo me traen bonitas coronas bonitos arreglos florales un momentito le digo usted amaba a su mamá amaba a su mamá estuvo los últimos días con su madre cuando estaba malita enfermita y necesitaba tu ayuda ¿estuviste ahí? no padrecito ¿para qué sirve esos arreglos florales? ¿para qué sirve? ¿te quieres impresionar a mí? ¿te quieres impresionar a los demás? ¿que amabas a tu papá a tu mamá? por eso también la expresión de esta fiesta también que compartas con todos tus aquí tus paisanos con todos los de cajamarquilla con par con cariño con fe con devoción que no sea esto motivo para yo estar muerto porque a veces yo veo después a las 5 quisiera venir a las 6 de la tarde por aquí y mañana voy a leer en el correo dos muertos en cajamarquilla el funcionario ahorcado por su mujer y el cun bailante un bailante que se suicidó bueno terminó mal la fiesta para eso son las fiestas para eso son las fiestas la fiesta es para agradecer a Dios por tantas bendiciones que me da por todo lo que el Señor nos concede pasemos haciendo el bien toda nuestra vida Jesús pasó haciendo el bien por eso cuando van al sepulto lo único que encuentra María Magdalena es que no está el cuerpo del Señor porque no podía Jesús quedarse en el sepulcro una vida tan buena como ha sido la de Jesús no podía quedarse en el sepulcro el amor nunca muere el bien tampoco la verdad tampoco lo que se acaba es la mentira lo que se acaba es la corrupción lo que se acaba es la violencia eso se termina se termina se acaba el amor nunca muere y la vida siempre es más fuerte que la muerte por eso esta fiesta que celebramos hoy es para que nosotros como cristianos vivamos como resucitados cada día ¿cómo estás? cuando me pregunta mi padre ¿qué dice su salud? ¿a mí qué me importa la salud? yo le digo porque él puede estar bien de salud y emborrachar de todos los días para eso estoy bien de salud pero no le interesa la salud pregúntame si estoy vivo pero padre si estás vivo te veo que estás vivo sí pero un momentito ¿saben lo que significa estar vivo? como Jesús pasar haciendo el bien es estar vivo amar perdonar ayudar al que necesito ser solidar eso es estar vivo muerto ¿quién está muerto? el que no se casa muerto es el que roba muerto es el que es violento muerto es el que se aprovecha esta fiesta solo para emborracharse está muerto muerto es aquel que le saca la vuelta a su mujer muerto ¿quién es? el que va al trabajo y solamente se dedica a robar y a mentir esos son cadáveres andantes están muertos por eso cuando te pregunten a ti como estás vivo porque quiero siempre como Jesús pasar haciendo el bien pasar haciendo el bien en cualquier lugar donde esté pasa haciendo el bien eso significa estar resucitado entonces te agradecemos a Dios por esta fiesta y vamos pues así a celebrar con alegría y la alegría no significa pues terminar mal la alegría es terminar agradecidos por todo lo que Dios les concede y también les permite celebrar esta fiesta ya gracias a Dios está terminando la pandemia vamos a convivir con esta pandemia ya nos van a decir cuando va a ser la cuarta dosis porque necesitamos refuerzo porque este refuerzo que tenemos solamente dura cinco meses por eso nos dicen que hay que seguir cuidándonos seguir cuidándonos ya hasta que finalmente podamos ya tratar esta enfermedad como tratamos otras enfermedades con la ayuda del Señor logramos vencer todo siempre con la ayuda del Señor por eso Jesús resucitó y nos ha dicho yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo no caminamos solos no estamos solos en este mundo Dios nos acompaña hasta el final vamos así entonces a rezar juntos la oración de la iglesia que rezamos todos los domingos ay me olvidaba decir ¿por qué el primer día de la semana? ustedes deben saber una cosa nosotros que hemos recibido la cultura occidental sobre todo el Roma que influenció mucho y los romanos fueron los que inventaron la manera de marcar los días ¿cómo es que se marca en occidente los días? lunes martes miércoles ¿y de dónde vinieron los españoles? de occidente de Europa entonces ellos trajeron ese horario acá esa manera de llamar los días lunes martes los judíos tienen otra forma de decir los días de la semana ¿cómo denominan los judíos? ¿cómo tienen el nombre los judíos? primer día segundo día tercer día cuarto día quinto por eso cuando dice la Biblia que el mundo fue creado en siete días el primer día hizo el cielo y la tierra y vio Dios que era bueno segundo día hizo las montañas los mares etcétera y vio Dios que era bueno tercer día y así cuarto día y el sexto día hizo al varón y a la mujer la imagen de Dios los creó y vio Dios que era bueno y atardeció el día sexto y el séptimo día ¿qué pasó? ¿qué dice la Biblia el séptimo día? el séptimo día el séptimo día se quedó dormida el séptimo día se quedó dormido del Señor ¿no? esa es la manera como los judíos tienen la forma de llamar a los días nosotros hemos recibido la influencia no la de los judíos sino de Occidente de Europa por eso llamamos los días lunes martes ¿por qué llaman así los occidentales los europeos que vienen desde la cultura romana? lunes dedicado a la luna martes a Marte miércoles a Mercurio jueves a Júpiter etc entonces los judíos como no son no quieren ser idólatras entonces dice nosotros no adoramos astros nosotros adoramos a Dios por eso dice Dios hizo el mundo el primer día hizo esto el segundo día esto el tercero esto para nosotros el primer día de la semana cuando es ahora el domingo ¿y dónde viene domingo? domingo viene de la palabra ahí está como dice Bacudemos pero aquí el domingo viene de la palabra domingus que significa Señor y domingo significa día del Señor ¿por qué día del Señor? porque ese día resucitó Jesús por eso el domingo que bonito sería que aquí todos los domingos tuviéramos la misa día del Señor no sólo este día claro los sacerdotes somos pocos pero aquí teníamos que hacer al menos una liturgia de la palabra un animador que cada domingo nos mantenga siempre vivos resucitados porque es el día que tenemos que alabar al Señor agradecer al Señor por todo lo que Dios hace por nosotros entonces ahí viene el primer día de la semana por eso dice el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro ¿qué encontró? vacío el sepulcro ella pensó que se había robado el cuerpo del Señor pero no fue así Jesús resucitó venció a la muerte gracias a Él nosotros también que moriremos resucitaremos porque Jesús así nos ha nos ha enseñado y así también Jesús nos ha dicho lo dice también San Pablo así como Jesús murió resucitó también nosotros que moriremos resucitaremos por tanto la muerte no es el final de todo que vamos a morir todos todos moriremos pero también todos vamos a resucitar creas o no creas igual resucitarás es como cuando yo te digo bueno feliz es Pascua de Resurrección si tú no quieres ser feliz bueno es tu problema pero el hombre está hecho para ser feliz otra cosa que no quiere ser feliz ese es otro asunto pero estamos hechos para ser felices para eso nos creó el Señor para ser felices bien vamos entonces así a renovar nuestra fe y vamos a rezar juntos el creyente todos de fin rezamos creo en Dios Madre Todopoderoso Creador del Siempre de la Tierra creo en Jesús Cristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obligaje del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció arrojado de Moncio Pilato fue crucificado muerto sepultado descendió en los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí viene a buscar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén vamos a pedir de manera especial por nuestros mayordomos para que siempre entre ellos reine la paz reine la bondad y reine el amor roguemos al Señor que lo pedimos por nuestros gobernantes para que siempre trabajen por el bien de todos esa es la desgracia de muchos gobernantes que solo se interesan por el bien de su grupo y nada más por sus intereses personales por eso desgraciadamente muchos que llegan a ser alcaldes llegan a ser gobernadores regionales o presidentes al final terminan enriqueciéndose porque solamente han pensado en sí mismos y no han pensado en el bien de los demás para que Dios los ayude a trabajar por el bien de todos roguemos al Señor por los enfermos los que están tristes los que sufren los que viven solos los que no tienen trabajo para que la resurrección del Señor los llene de esperanza y también nosotros los ayudemos roguemos al Señor y por todos nosotros que celebramos esta fiesta de Ñicuy Ñiricuy que sea una fiesta religiosa una fiesta sana una fiesta religiosa que no hay que malograrla cuidemos esta fiesta por eso yo también me pongo mal cuando tú vas al cementerio y has ido a rezar por tu mamá y tu papá y terminas borracho en el cementerio yo me levantaría y te agarraría a golpes yo padre te agarraría a golpes yo no te doy ese ejemplo no tienes que terminar mal cuando vienes al cementerio si vienes a rendirme homenaje hazlo bien con cariño y no vengas a dar mal a gente estas fiestas también no son para terminar mal para dar gloria a Dios gloria al Señor hay que darle con nuestras fiestas con nuestro testimonio roguemos al Señor y lo rey escucha Señor estas oraciones que te presentamos tú que eres y reinas por los siglos de los siglos tomen asiento no se duelen no se duelen y vamos a ofrecer junto con el pan y el vino y ofrecemos también la alegría de este día que nunca se termine esta alegría que nunca se acabe la alegría en el ser humano porque lo que Dios quiere es que sus hijos siempre estén bien y estén felices vamos a cantar todas sus orquitas busquen sus orquitas en el número 5 por los niños que empiezan la vida por los hombres sin que yo ni hogar por los pueblos que sufren las guerras profecemos el vino y el pan adivinos sobre el altar son ofrendas de amor adivinos serán después tu cuerpo y sable Señor adivinos sobre el altar son ofrendas de amor adivinos serán después tu cuerpo y sable Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos gracias al Señor nuestro Dios único que es necesario y perdón el gusto es de salud y darte gracias Padre Santo Dios todo de vos y eterno a la muerte bendecirte porque su Padre ha sido enviado este mundo para salvarnos Jesús nos ha enseñado el camino que nos lleva al cielo haciendo el bien y nos ha enseñado a vivir a todos como hermanos amando amándonos y perdonamos por eso con los santos y los santos te cantamos el himno de tu gloria número 6 cantamos Santo 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 es el Señor del Universo Señor que nos está en los cielos y la tierra de tu gloria osana osana en el cielo osana osana que pinto es el bien y el bien que nombre es el Señor osana osana en el cielo osana 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 bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres tu Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Jesús cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío ya lo ideamos de todas las cosas del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y era del fruto de la vida dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío ya lo ideamos sobre todas las cosas este es Jesús el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre cuando celebramos la Eucaristía hacemos memoria de la muerte y la resurrección de tu hijo con humildad te pedimos que el Espíritu Santo mantenga unidas a nuestras familias acuérdate Señor de tu iglesia católica con el Papa Francisco nuestro Bispo Luis Alberto y de todos aquellos que cuidan por el bien de tu iglesia recuerda nuestros difuntos Señor y recibelos en tu reino y de todos nosotros ten misericordia y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los santos y juntos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos unidos unidos como una sola familia vamos a dirigirnos a nuestro Padre como Jesús nos enseñó todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo liberamos de todos los males y damos a todos tu amor tu paz y la unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios equitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios equitas el pecado del mundo ten piedad a nosotros Cordero de Dios equitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios equita el pecado del mundo dichoso a nosotros invitados a su mesa Señor no soy digno de que en mi casa de una palabra tuya bastará para sanar los que van a comulgar recibir al Señor acérquense los demás tomen asiento y vamos a cantar número 8 cantemos canto número 8 acérquense los que van a comulgar acérquense esta del banquete mesa del Señor pan de eucaristía sangre de redención sangre de redención fiesta del banquete mesa del Señor mesa del Señor parte eucaristía de redención fiesta del banquete mesa del Señor parte eucaristía de redención hacia el Señor hacia ti vamos a cantar tu moda y tu amor de nuestro canal fiesta del banquete mensaje del Señor ante Eucaristía fiesta del banquete mensaje del Señor ante Eucaristía fiesta del banquete mensaje del Señor ante Eucaristía fiesta del banquete ante Eucaristía fiesta del banquete fiesta del banquete fiesta del banquete fiesta del banquete hope Así, así, vamos hoy a tu altar Tú nos das la ilusión que en nuestro caminar Todos, fiesta del banquete, mesa del Señor Padre Eucaristía, sangre de redención Fiesta del banquete, mesa del Señor Padre Eucaristía, sangre de redención Oremos todos de pie Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua Para que renovada por los sacramentos pascuales Llegue la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor, esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Vayan todos en paz Vemos, gracias ¿Cómo hacen ustedes? ¿Tienen entrante o hacen después los entrantes o ahora lo hacen? ¿Ah? Sí, todavía, tranquilo mamá Quiero saber si hay entrante o no hay entrante O lo hacen después, ¿cómo lo hacen? No hay todavía, ¿no? Después van a ver, ya Siéntense para darle su bendición en sus sitios Siéntense para su bendición Siéntense 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 El mundo quiere vivir, por caminos que se han perdido, por caminos que se han perdido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un momento de atención. ¡Oh, santo y magia, mi hijo y mi hijo! Hoy, 17 de abril, los mayordamos, el señor Alberto Medrano y su querida esposa, Yolanda Unago, ellos te celebran y te alaban, porque tú eres el santo de esta localidad de Cajamarquilla. Y le doy gracias al señor párroco del distrito de Huayaca por su humilde atención. Que repiquen las campanas y avancemos la procesión al compás de la orquesta, seleccionando, he dicho, señores, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fuera que va a para hermanos! ¡Gracias! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡No hay abajo! Gracias por ver el video. ¡Oh, santo imagen, Ñico y Ñirico! Hoy, 17 de abril, los mayordamos, el señor Alberto Medrana, su querida esposa, Yolanda Donagro. Ellos te celebran y te alaban, porque tú eres el santo de esta localidad de Cajamarquilla. Y le doy gracias al señor Párroco del Distrito de Boriaca por su humilde atención. Que repiquen las campanas y avancemos la procesión. Al compás de la orquesta, seleccionando. He dicho, señores, gracias. 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 El 17 de abril, los mayordomos, el señor Alberto Medrano y su querida esposa, Yolanda Monago, ellos te celebran y te alaban, porque tú eres el santo de esta localidad de Cajamarquilla. Y le doy gracias al señor Párroco del Distrito de Boriaca por su humilde y atención. Que repiquen las campanas y avancemos en la procesión. Al compás de la orquesta seleccionando. He dicho, señores, gracias. 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 Muchas señores. Gracias. 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 Gracias.